Buen día doctor, 8 y 45 minutos, como puede apreciar, el fuego ya totalmente controlado, apagado, extinto, adiós gracias y son estos los periféricos, los otros transformadores, no hubo daño en los de al lado lo que sí hubo daño son en estos canales, en estos canales que fueron hasta el sector norte y sur a través de los canales que se pasó el aceite pero ya se está reemplazando la lista anterior la necesitamos con urgencia y disculpe que me permita enviar